Señor policía, señor policía, señor justicia Dijo al señor justicia, en la esquina mataron un perrito ¿Qué? Que en la esquina mataron un perrito En la esquina mataron un perrito, dijo, sí señor policía Llegó un camionero, mire, pum, mató al perrito ¿Y qué quiere? ¿Que se lo entierre? Pero vamos a ver al perrito primero